...en este tema, porque lo más preocupante es que las lluvias se mantendrán, por lo menos así lo reveló hace pocos minutos el IDEAM. ¿Cuál es el pronóstico para Bogotá, Estefanía? Rafael de Levidente, muy buenas tardes. Según el IDEAM, en Bogotá, Cundinamarca y toda la región andina, lloverá en esta tarde durante la noche y también en la mañana del martes, por lo que envían un mensaje de precaución a todos los viajeros por carreteras para evitar cualquier tipo de accidentes de tránsito en las carreteras del país al regreso a la capital del país. Las lluvias continuarán en la región andina durante todo el plan retorno de los capitalinos, razón por la que desde el IDEAM pidieron a los viajeros tener precauciones en las carreteras del país para evitar accidentes. La región andina con cielos cubiertos y precipitaciones significativas. Las más intensas continuarán en Norte de Santander, Santander, Antioquia, Calda, Risaralda, Quindío y Cundinamarca. La directora del IDEAM indicó que la vía al llano está con alerta roja en algunos sectores y que aunque descendieron las lluvias en Bogotá, en la tarde se presentarán fuertes precipitaciones, sobre todo en el occidente y centro de la capital del país. El IDEAM recomienda una atención muy especial en esta operación retorno en las vías y en los momentos de lluvia fuertes o de reducción de la visibilidad. Las autoridades recomendaron a los conductores tener precaución en las vías de Colombia para evitar más accidentes de tránsito y además llenarse de mucha paciencia, ya que las lluvias podrán afectar el retorno de los viajeros a sus hogares.